Una burla del PRI-Gobierno para los ciudadanos el acuerdo compensatorio con la CFE. Villahermosa, Tabasco. Como un acto protagónico por parte de la bancada del PRI, especialmente de la diputada Lorena Beaurregar de los Santos, calificó el dirigente estatal del PRD, Roberto Romero del Valle, el foro realizado el pasado lunes en el Congreso del Estado, al afirmar que pudieron terminar con la resistencia civil, pero no tuvieron la voluntad. Romero del Valle señaló que Lorena Beaurregar de los Santos, impulsó un acuerdo donde se hace firmar pagares a los usuarios morosos y posteriormente, se les embargan sus bienes. Agregó que han sido los PRIistas quienes han criticado la lucha de resistencia civil iniciada por este instituto político desde febrero de 1995, por lo que insistió pudieron solucionar el problema, pero no han querido, no quisieron, pues han tenido la mayoría en la Cámara de Diputados Federal que es donde compete ventilar el tema, pero no han tenido la voluntad. El dirigente del Sol Azteca en la entidad aseguró nuevamente que su partido seguirá pugnando por el borrón y cuenta nueva y una tarifa preferencial para Tabasco como lo han hecho en los últimos años. El foro, dijo, donde no acudieron los representantes del partido, fue como una imposición porque para lograr una tarifa justa por el servicio de energía eléctrica, se tienen que escuchar varias propuestas y consensar. Nosotros en el PRD lo vemos como un acto de mala fe, el Congreso no hizo lo que debió en su tiempo, al señalar que no fue invitado al evento, es uno más de los mensajitos que se le está enviando al gobierno que en enero encabezará Arturo Núñez Jiménez, una más de las deudas que se les dejará. En su oportunidad, apuntó, Núñez Jiménez verá la conveniencia de dialogar con Enrique Peña Nieto para ver si cumplirá con una tarifa preferencial para Tabasco. En tanto, mediante los diputados federales y senadores pugnaremos para que se instale una mesa de negociación con la Comisión Federal de Electricidad, Hacienda y Energía, en la Secretaría de Gobernación, para lograr el borrón y cuenta nueva así como una tarifa justa.